mmm 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 cherry ohh yeah mmm ah ella quiere mi droga yo quiero toda su droga mami 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 le paso a buscar a las 12 quiere que la pase a buscar de vuelta estamos de goce Tomalin, Tomalin, for my toes Me enamora sin ternura, me tiene loco su boquita Me la vuelo a su cintura, me la vuelo a su cintura Me enamora sin ternura, tiene loco su boquita Me la vuelo a su cintura, me la vuelo a su cintura Ella moja, ella moja Ella moja, ella moja, ella moja Ella moja, ella moja Ella moja, me pase a buscar, nena no da mas Ella quiere mas, ella a moja, ella esta moja Ella quiere mas, ella quiere mas Señora mi cama, señora mi dama Me tiene tumbao, re enamorao Ya no se que hacer Que directo y equivocado Nena por ti, nena por ti Nena por ti, billete a mi Soña, soña, corta avenida Loca, loca, loca atrevida Que quiere mas, mas, toma tequila Que quiere mas, mas, toma tequila Yo ni la conocía, soy de una brujería Sus celos donde armarían, pero no me importaría Yo ni la conocía, yo ni la conocía Yo ni la conocía, yo ni la conocía Su pebe no la puede encontrar Esta conmigo en la llama al WhatsApp Ella le dice que esta ocupada La vuelve a llamar, la vuelve a colgar Ya, 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 ya Ella te ocupada conmigo en la ca Ya, 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 ya Bebe que le quieres hacer? Sabes que te tengo otra vez No me importa lo que yo digan, si solo quiero tu piel Yeah, quiero tu piel Yeah, quiero tu piel, 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 yeah Quiero tu piel, bebé Yeah, quiero tu piel